Música 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 Hey mi gente, disfrutando del monte Música De la naturaleza Volta al estrés del pueblo Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! Hey mi gente de Tiktok y de INSTAGRAM Necesitamos su apoyo en YouTube Déjenla y suscríbanse Compartan los videos La gente de Tiktok y de INSTAGRAM ¡Woo! ¡Vamos en mambo, hombre! ¡Woo! 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 ¡Woo para suciarme la ropa porque aquí era tan limpio que se quede en su casa hey mi gente de Tito y de Instagram síganos en Youtube en Duro con Carlos y suscríbanse apoyennos gracias por su apoyo mi gente gracias a nuestros seguidores somos los mejores seguidores del mundo vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, la ruta está sabrosa vámonos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, el mambo, hombre! ¡Vámonos! ¡Qué chula! ¡Está mi gente! ¡Ey, mi gente! ¡Está súper chula esta rutina! ¡Por eso la repetimos de nuevo! ¡Esto no estaba, pero vamos con ello! ¡Vámonos, buen mierda, coño! ¡Vámonos, buen mierda, coño! ¡Vámonos, buen mierda, coño! ¡Vámonos, buen mierda, coño! ¡Vámonos, buen mierda! ¡Aquí mismo, en Jarabacoa! Sabrosa, sabrosa Está suave, suave con su abuena Está suave, está suave, está suave, está suave Está suave, está suave Está suave, está suave Está suave Está suave Está suave ¡Vamos en marco, gente! ¡Suscríbanse a ver el like! ¡Miren nuestro público! Totalmente agradecido de nuestro público, señores. De la gente que nos sigue. De la gente que son fiel. Que donde quiera que me ven. Me dice Carlos, yo te sigo. Sigue adelante, que va bien. Gracias, gracias, mi gente. Estábamos ahí donde nos juntamos. Llegó un joven, una Jali. De la capital. Me dijo, yo te sigo. Gracias, hermano. Te gustaría saber tu nombre para saludarte ahora. Fue muy rápido. José se fue a la lona ya. Cuidado. Ahora se visita la lona. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡¡Felicidades! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vejavete! ¡Suscríbete! ¡Agárralo! La garza es muy pico ¿Ves? Estaba subiendo el día Sí Voy a grabar Espera, espera, Madera, que voy a grabar primero ¡Cuatro motores! ¡Cierra el espacio! Sí, sí José, ¿Usted le cambió la goma de atrás? Sí No, pero que a él le gusta pasar el trabajo A grabar ¿Verdad, coño? Tú eres de las farándulas Claro, claro Ey, mi gente, vean cómo que están estos De calocitos De raíces, sabrosas ¡Vámonos! Espero que quede mucho Ay, ay, ay Ya, José, se le va para abajo No sé, hombre, tiene una fe y dice como un animal Yo venía ¿Y mala fe? ¿Qué, José? Me dijo que no había cambiado la goma ¿Y qué usted gana con eso? ¿Cómo se puede la misma acá? Mire, es hablador No ¿Y pa' no? No, está haciendo este comentario Sí, sí ¿Por qué le voy a decir? La ley estaba lista como la naiga de un niño Ay, ay, ay Prenda, prenda, venga Tiene que venir roleado, ve allá Que yo lo jalo Espera, déjame un momentito No lo intente patear ahora Vamos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!